Trapo Viejo Trapo Viejo Y sólo el recuerdo de aquellas hazañas se mezcla entre cañas en un alma Y allí donde filiste, guitarra de soja, la vieja milonga cantona un canto Y al traer en sus versos mi triste recuerdo, a solas me muerdo con sordo rencor Yo soy Trapo Viejo, así se me nombra, yo soy la sombra del guapo que fue Y al oír la gente decirme conejo, ahí va Trapo Viejo, me da no sé qué Ayer cuando firme mi brazo se alzaba, a perdida echaba mi vida un querer Te oyó a muchos guapos allá en la ribera decir con conseja, no van a poder ¿Quién sabe mañana? Si el recuerdo queda, los paisa se mueran, no me entendí a ver Y haciendo mi historia la escuché conejo, decir trapo viejo, vuelvo a poder ayer ¿Quién sabe mañana?